La victoria nos traen los cerebros, pero demostraron por qué son lo que son el día de hoy. Así es, esto fue una gran batalla, un triangular de tercias, donde nos enfrentamos a gente de Monterrey, gente muy dura, muy efectiva, esta noche la gente se dio cuenta de su efectividad, de su dureza, y también al final de cuentas nos quedamos con las chotas, gente que viene empujando fuerte, pero aún les falta, les falta todavía recorrer más lona, Jesse Ventura me está retando por el campeonato welter, Jesse por favor, soy el mejor peso welter de la IWRG, así que haz méritos, gáname una lucha, un mano a mano, tú y yo solos, y veremos si te ganas esa oportunidad. Pues sí, sí así lo dice el cerebro negro, yo creo que no porque ganó una lucha, no tiene ningún derecho, de hecho no le da derecho a retarlo, porque fíjate quién está retando, al rompemagres, y creo que no es suficiente ganarnos una lucha, porque pues no sabías ahorita de quién, de quién cuidaste. Lucha Time, también estamos presentes aquí para donde quieran, y cuando quieran, pero Jesse, Jesse por favor, piensa, piensa un poquito a con quién te estás enfrentando, gánale un mano a mano, y como dice, entonces te dará oportunidad, si es que lo quiere, porque el campeón tiene la última palabra. Y fue también un duelo ahí con Viva Salvaje, con Estrella Divina, cosas interesantes, ¿no?, en enfrentarse a estos jugadores, que bien ya lo dijo el cerebro negro, empujando muy fuerte a Kili. Sí, la verdad es que son luchadores que están en su momento, ¿no?, tienen mucha proyección, mucho apoyo en el público, pero eso a nosotros no nos importa, nosotros somos luchadores, y se los venimos y se los mostramos hoy. ¿Quieren retar a mi compañero cerebro negro? Por favor, que hagan méritos, así como dice, pero lo que yo me siento muy contento, es que los terribles cerebros hoy están juntos, y aquí nos van a ver para destrozar a cualquiera, que nos pongan a quien nos pongan, juntos, pero también en la parte individual, ahí pues esta rivalidad que sigue incrementando en contra de sí, vos, señor presidente. Así es, así es, individual, de tercias, como quieran, los terribles cerebros, siempre vamos a estar unidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.